¿Qué tal? ¿Cómo están? Jesús aquí nuevamente hablando acerca de fotografía. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un vídeo acerca del lente 50 milímetros 1.8 de Canon. Es un lente muy económico, te cuesta 117 dólares y lo puedes conseguir en Amazon o en la tienda que tú estés acostumbrado a comprar. Voy a hablar un poquito de él acerca de sus ventajas y desventajas. Este lente es totalmente hecho de plástico de principio a fin con la excepción que en la parte de atrás ya tiene titanium. Y quiero decir ya tiene titanium porque la primera versión de este lente es súper, súper plástico, pero buenos resultados. Igual este lente es un poquito ruidoso y lento, pero hace el trabajo. Si tú estás comenzando en esto de la fotografía y no tienes el capital para comprarte un lente más caro, créeme que este es una muy buena opción para empezar en esto de la fotografía. En la parte de frente puedes ver que el diámetro es de 49 milímetros si es que tú quieres agregar un filtro para proteger y no se te vaya a rayar la parte de enfrente. Al costado tiene para autofocus o manual como desees usarlo. Como lo mencioné, esta parte ya es totalmente de titanium, no es waterproof, tampoco tiene estabilizador de imagen. Pero claro, estamos hablando de un lente de 117 dólares. Ahora, el precio no quiere decir que sea un lente malo. Mucha gente, créeme que desconfía de este lente. Es por eso que me di a la tarea de salir un poco a la calle y hacer unas pruebas y las voy a presentar al final del video. Si quieres hacer portraits, también te va a servir. Claro, el ideal para portraits para mí sería el 85, el 105 o el 135. Esos son en lo particular de mi preferencia. Pero claro, todos tenemos diferentes gustos. Solamente quise recomendar este lente por si estás iniciando en esto de la fotografía. Es un lente bastante económico, puede hacer el trabajo. No pienses que este lente te va a dar una imagen muy mala. Al contrario, los resultados son magníficos y ahorita lo vas a poder apreciar al final del video. Cualquier pregunta o comentario, por favor, déjamela saber. Me gustaría saber tu opinión, qué piensas de este lente. Lo puedes escribir aquí en la parte de abajo. También quisiera hacerte una invitación a que te suscribas a mi canal, que lo compartas con tus amigos. Bueno, gracias por su tiempo. Este fue un pequeño review acerca del 50mm 1.8 de Canon. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.